Vamos a conectarnos ya telefónicamente con quien está conectado, ahora vamos a hablar con él, Gonzalo Norberto, Gonzalo es psiquiatra, infantojuvenil, matrícula 118357 y conversamos ahora telefónicamente porque anda con un montón de actividades que ya nos va a contar. Gonzalo Pablo Galeano te saluda, andas por ahí. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchás? Muy bien, sí, perfectamente, como si estuvieras acá. Bueno, un gusto encontrarnos nuevamente. Bueno, bien, por suerte, sabemos que anduviste con la agenda bastante movidita estos últimos días. Y sigue, sí, sí, sigue, sigue. Anduviste en Mar de Plata, por ejemplo, contanos un poquito qué andabas haciendo por ahí. Bueno, fue el congreso número 32 de la Asociación Argentina de Psiquiatras donde, bueno, tuve la posibilidad de presentar un póster, porque era presentar un trabajo, no competir, sobre la inteligencia artificial en salud mental. Y aparte, bueno, asistir y poder interactuar con un montón de colegas que se encuentran anualmente en estos congresos y debates sobre muchas cuestiones. La inteligencia artificial, aparte de en el póster, estuvo presente en bastantes charlas, en personas muy reconocidas, incluso en forma internacional. Se están utilizando lo que es Machine Learning, ¿no? Este aprendizaje a través de las máquinas para encontrar patrones, para poder buscar patrones que uno no ve en la clínica cotidiana. Y de esta forma poder seguir avanzando en lo que es la investigación y la clínica y desarrollo de tratamientos para salud mental. Así que fue muy interesante, muy abierta la parte de psiquiatría infantil. Vino gente también de afuera, grandes psiquiatras que hacen un trabajo espectacular, particularmente el que dio la nota de cierre, que es Christoph Kornet, que es un psiquiatra alemán estadounidense, que trabaja con esquizofrenia, que bueno, un poco es mi especialidad, y gran mentor con sus trabajos cuando yo empezaba a estudiar psiquiatría infantil juvenil para darle un gran cambio a la perspectiva clínica, que es tan difícil, ¿no? Que en infantil juvenil no hay libros, digamos, desarrollados como en adultos. Y bueno, así que fue un mix bastante interesante. También tuve la oportunidad de asistir en un programa allá, un programa mío de radio y compartir música. ¿Francisco Vera Rojas? Es exactamente lo que conoces. Te mando un gran cariño. Sí, sí, nos queremos mucho, demasiado diría yo, no me lo merezco, su amor y cariño. Es una persona excepcional. Sí, sí. Y bueno, conversamos, charlamos, llamó a algún oyente también, y escuchamos música. Bueno, después me reje de vuelta para el Congreso. Así que sí, fue una jornada intensa. Dentro de esa jornada también estuvieron unas jornadas internacionales, de las cuales participé, que es un webinar para Latinoamérica y el Caribe, a través de una asociación internacional que se llama Recainsa, que es una red de salud digital, en donde, en conmemoración del 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, hicieron este evento, que era un poco Salud Mental Digital en la región, donde estuvimos, bueno, dos representantes de acá, en Argentina, de la Universidad de Concordia, perdón, de la parte de Salud de Concordia, que trabajan con una aplicación para todo lo que es parto y periparto, ¿no? En todo lo que es la preparación, la psicoeducación, la alimentación, que es un punto crucial, donde en varios lugares se desarrollan actividades focalizadas, muy interesante la app que están desarrollando. Después también hubo gente de Estados Unidos, de una línea muy conocida. Vos viste que, bueno, nuevamente el suicidio, como tema arriba de la mesa, con las nuevas estadísticas de la OMS y la OPS, volcadas por todos los gobiernos de todos los países que forman parte, que participan de esta organización, sigue estando en los primeros puestos de causa de muerte en todo el mundo, sobre todo en la región, entre los 10 años y los 44 años. Es muy interesante analizar esa estadística, si querés algún día podemos... Es un tema para charlar, sí, sí. Bueno, justamente si vos me estás diciendo que las edades son de entre 10 y 40, abarcan lo que es tu especialidad y las causas justamente, básicamente están radicadas en temas psiquiátricos, psicológicos en realidad. En múltiples causas es muy fuerte la causa que tiene que ver con la salud mental, después también el trabajo y sobre todo la pareja. Fuera de lo que es salud mental, el trabajo y la pareja son fundamentales, pero sí, son números muy alarmantes, causas de muertes jóvenes, es la primer causa de pérdidas de años de vida en el mundo, es grave, es muy grave lo que está pasando. Pero bueno, son estadísticas que da para hablar, analizar, ver los porcentajes, repensar muchas cosas, ¿no? Cuando vos te encontrás en estos foros con otros profesionales de otros países, quizás uno se tienta a conocer cuáles son los temas, que están preocupando en otras latitudes. En este sentido, el tema de la inteligencia artificial es algo que es una preocupación, un tema de ocupación común en los países, están tan atentos como estamos nosotros, o por lo menos, no sé, quizás es algo endogámico hablar tanto con vos, que me parece que es un tema recurrente, pero también está esa preocupación, hubo ocupación en el tema inteligencia artificial en el resto del mundo, ¿qué notas? No, es a nivel mundial y fuerte. A ver, hace poco, Maresco, que es un médico que divulga sobre Future of Medicine, en su canal, hace todo un rejunte de todos los desarrollos en inteligencia artificial en salud. Para la sorpresa de todos, de todo el mundo, digo, es todo imágenes y un poquito de cardio. Salud mental no hay nada, o sea, no hay nada que ellos conozcan, nosotros sí tenemos, por supuesto. Pero es muy interesante porque no hay todavía, porque la inteligencia artificial que se utiliza efectivamente son las imágenes, como hemos hablado en otras oportunidades, a nivel radiografías, a nivel imágenes patológicas y cualquier tipo de estudio por imágenes, la inteligencia artificial está totalmente adelantada y es un apoyo espectacular. Antecede en años el diagnóstico de cáncer de mama, es algo que estamos viendo hoy y celebrando, para poder prevenir una enfermedad que socava tanto y es tan prevenible. También con el cáncer de Cologne están apareciendo nuevos datos a través del uso de Machine Learning, que es una forma de inteligencia artificial y que construye al mismo tiempo inteligencia artificial. Pero nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, porque el chat GPT nos atravesó, pero la inteligencia artificial está entre nosotros, como dijimos, hace muchísimo tiempo. Y no hay un desarrollo, y no está permitido el desarrollo de inteligencia artificial generativa, o sea, a través del diálogo. Sí se utilizan herramientas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. En este webinar internacional, que es sobre salud digital, la Crisis Text Line, que viste que en Estados Unidos están las crisis para la atención de personas con riesgo de suicida, y vos tenés diferentes tipos de líneas de crisis. Es histórico, están en películas, tanto que nos gustan, históricas, existe hace un montón, por teléfono, con sus protocolos, todo lo demás. Bueno, ¿qué pasa? Con la pandemia, obviamente, todo esto fue mutando, y pasó a texto. Entonces, la Crisis Text Line crece, está hace muchos años, creo que está hace 13 años, o 15, 15 años, y los estudios que vienen haciendo sobre la eficacia de texto para la Crisis Text Line, en pacientes jóvenes es importantísimo, porque es mucho mejor que hablar con una persona directa, de que seas escuchado o seas visto. Así que están hablando. Ellos utilizan la inteligencia artificial como Machine Learning para detectar estructuras en los textos, o sea, no utilizan directamente la inteligencia artificial porque no está probada y no está desarrollada en otros lados del mundo. Acá sí. Para, siempre hay un argentino en todos lados, y la persona que estaba, una asistente, una trabajadora social, que estaba a cargo de la parte en español de esta Crisis Text Line, porque hace tres años empezaron a desarrollar, porque Estados Unidos tiene un 20% de población agrohispana, la herramienta en español con asistentes preparados en español, y analizan los textos con inteligencia artificial. En el mundo se usa, se habla y se trabaja con inteligencia artificial, en el mundo del marketing hace un montón, en la sociología. Después tenés toda la parafernalia, pero no es algo en lo cual estemos atrás, ni adelante, ni fanfarroneando o exaltando. Lo que vos ves acá es lo que está pasando en todo el mundo, y estamos todos a la misma altura de casa. A veces pasan cosas buenas acá y otras veces no tanto, ¿no? Tenemos que hacernos eco muchas veces en tu columna de actitudes o acciones que lleva adelante, por ejemplo, el Gobierno Nacional, que atentan claramente contra todo lo que venimos hablando, de todo lo que nos hacemos orgullosos, bueno, enseguida del otro fil de la balanza hay un montón de cosas para sumar. En este caso tenemos que hablar de otro cierre, o por lo menos un intento de cierre de otro instituto de salud mental, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, como hemos hablado otras veces del Bonaparte, ¿no? ¿Esto crees que son casualidades que pase esto? ¿Hay un desinterés en materia de salud mental por parte del Gobierno? ¿Qué análisis se puede hacer de todo esto? Porque ya no es un solo caso perdido. No, primero las casualidades, las casualidades. No puede haber terribles casualidades. Esto es ya grotesco, ¿no? Excede lo político, ya es un acto grotesco, barbárico, no tiene nada que ver con lo político, está fuera de escena de lo político. Yo creo que lo político es el diálogo, las ideas, el intercambio, la construcción, un montón de cosas. Los errores también forman parte de lo político. Como ciudadanía, como trabajadores, como ciudadanos y como políticos. Pero esto es un acto grotesco, ya. Está barbárico, está por fuera de lo que uno puede analizar como político. No me parece encuadrarlo en lo político porque con todos los errores, aciertos, virtudes y no virtudes, en lo político es otra cosa. ¿Qué interés puede haber, digo, en avanzar sobre esta cosa? Y bueno, al lado del Centro 1 está un gran edificio conocido que empieza con CH, creo, ¿no? Y termina con U en francés. Es un lugar de construcción importante. Interesante para el mercado inmobiliario, decís vos. Uf, claro. A ver, vamos a analizar un poco el contexto, ¿no? El Centro 1 de Salud Mental, como centro de salud mental y la cigarra que hace Infanto, tienen un trabajo importantísimo. Inicialmente eran de nación, como otros tantos hospitales especializados, ¿no? No nos olvidemos que Moyano Bord son hospitales que se incorporaron al municipio, pero que en algún momento fueron nación. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el lugar, el Centro 1. Y eventualmente, cuando de nación pasa a capital, el terreno eventualmente queda de nación. La propiedades conozco muy bien, pero siempre trabajó en conjunto como dependencia del Pirovano. Sí, de hecho, las residencias del Pirovano tienen su rotación por el Centro 1. Y después el Centro 1 se fue independizando por el... o sea, la cantidad de pacientes y la cantidad de demanda que constantemente recibe la salud mental requirió que se fuera independizando y fue un lugar autártico. De hecho, y muy importante, el... ¿cómo se llama? El ministro, no... Sí, el director de salud mental de la capital de Ciudad de Buenos Aires es exdirector del Rosarino, ¿no? Del Centro 1, Hugo Rosarinos. Es un lugar muy importante, que trabaja muchísimo, trabaja con chicos, pero como todo trabajo es silencioso, es desde abajo. No se lo ve como en salud mental. La salud mental no se ve. Cuando se ve, se corre, se excluye. Entonces, esta barbaridad que han hecho, encima que se han enterado de casualidad, sin un aviso previo, lo hace más barbárico todavía. Obviamente que están todos en alerta y actividades que se van a desarrollar mañana para concientizar y para hacerse escuchar, ¿no? Para que la voz de los trabajadores llegue. Es impresionante la cantidad de pacientes que se tratan ahí. Todos tenemos conocidos o familiares directos que eventualmente hicieron o hacen algún tratamiento en el Centro 1. Tanto lo que es la parte de la cigarra, que es para infanto, lugar de referencia, que trabaja con pacientes que es muy difícil encontrar en un lugar de trabajo, que acepten y trabajen con chicos con autismo y con psicosis grave. Y aparte, el resto del Centro 1, que no es la parte de la cigarra, que se dedica al trabajo con adultos, con terapia, con psiquiatría, tiene farmacia. Aparte del problema, digamos, que afecta a los profesionales de la salud que están desarrollando sus tareas ahí, lo cual es importante también, entonces hay que sumar el problema de la gente que se estaba haciendo atender ahí y que se queda sin un lugar de atención de primerísimo nivel. Y que no hay quien lo pueda absorber. Ese es el problema. No hay una estructura. No es que tenés que ir a otro lado porque te reemplazamos. No, cerró y cerró. Bueno, algo parecido para que pasara en el Bonaparte. Claro, claro. Que se frenó todo. Eso se frenó y se está en veremos, pero se sigue en actividad. No es una cuestión de ahora. Estas conductas nos pasó con el Borda, que quisieron tirar. ¿Se acuerdan en aquel momento que hubo tiroteros dentro del hospital? Fue una cosa inédita. Sin nombrar personajes incorporados para no hacer por ahí una cuestión más personalizada de la política. Estar a los tiros dentro de un hospital, querer tirar los lugares donde se desarrollan todas las actividades laborales de los pacientes que es tan difícil insertar laboralmente y que aparte le generaban un buen a la ciudad porque generaban papelería, empresa, bancos y muebles para todo lo que es dependencia de la ciudad. O sea, es una actividad que retribuye. Pero, repito, en silencio. No es algo que esté a viva voz. Entonces, un atropello inmobiliario es el gran negocio de la ciudad y no quiero sesgar bajo un mando político en particular porque esto pasó con todos los mandos políticos. No es de ahora, esto pasa hace mucho. Los terrenos del Moyano y del Borda históricamente se han querido tirar para continuar con un espacio verde de construcción. Los grandes negociados que se quisieron hacer con el edificio del Plata involucrando. Bueno, que terminó de rebote en el edificio del Banco Ciudad que lo terminó tomando. Bueno, todo eso tiene un trayecto que parte de lo mismo. Es sacar los terrenos a los lugares de hospitales especializados para ponerlos en desarrollos inmobiliarios. Y es una lástima, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco mucho, Gonzalo, este contacto. Habíamos empezado bien, con optimismo, con ejemplos. La próxima vez empezamos para abajo y terminamos para arriba. Pero la verdad es que hacía falta decirlo. Sí, no, por supuesto, como siempre digo, sin personal de salud no hay salud, sin salud mental no hay salud, y sin salud pública tampoco hay salud digital, así que no tiene sentido hablar de inteligencia artificial cuando la inteligencia humana no está funcionando adecuadamente para lo que es tomar decisiones. Gracias, Gonzalo. Un cariño a todos. Un abrazo enorme. Gonzalo Norberto, psiquiatra infantil, infanto juvenil, matrícula número 118357. Paso por acá por Tendencias.